buenas buenas como a como a la gente de youtube ya estamos en vivo hace un ratito acá unos minutos con el chat y estamos hablando un poco cuando quieran están todos invitados a venir los martes y jueves 22 30 por cualquiera de las plataformas y acompañarnos así que bienvenidos a todos y a todas los que nos estén viendo por youtube la temática del día de hoy como explicaba recién y hablamos un poco es los conceptos básicos de la ciberseguridad que son los conceptos básicos de la ciberseguridad son todos aquellos conceptos que son básicos pero necesarios para poder entender otras cosas en este stream del día de hoy vamos a estar hablando de algunos hay algunos que quedaron afuera porque porque no queremos un vídeo de seis horas y media de hablando de conceptos básicos así que nada son un par de conceptos tenemos un par de slide para que poder acompañarnos con esto y espero que lo disfruten cualquier consulta que tengan los que estén en youtube los dejan en los comentarios los que estén en vivo lo pueden hacer vivo lo van a ver acá en el chat y las vamos a estar resolviendo después de que terminemos la presentación sí obviamente como digo siempre cualquier corrección que quieran hacer bienvenida porque me ayudan a mí a ofrecer un mejor contenido también así que los hackers y las hackers que estén del otro lado ayudan y suscríbanse los que estén viendo por youtube o cualquier otra plataforma bueno conceptos básicos de la ciberseguridad para mi abuelita no para tratamos de que sea bien básico si vamos a empezar con esto importantísimo no la información compartida en el stream es para concientizar para concientizar no para asustar o paniquear no es necesario que entremos en pánico con ninguno de estos conceptos no y el conocimiento es poder una frase que me encanta no primero y principal no se habla mucho de dos conceptos de la seguridad informática y de la ciberseguridad esos dos conceptos hoy en día pasaron a ser la seguridad de la información y la ciberseguridad que son más o menos lo mismo pero vamos a hablar del concepto que estamos utilizando hoy en la mayoría de los casos que es ciberseguridad en qué se basa la ciberseguridad esto lo saqué de la página de cisco de un curso que es un curso gratuito de ciberseguridad que lo puede hacer cualquier persona porque es un curso básico entonces si no saben por qué curso empezar vayan a la página de cisco a la academia de cisco y hagan este curso porque les va a ayudar este concepto está sacado de ese curso así que en que se basa la ciberseguridad en tres pilares no las personas los procesos y las tecnologías primero y principal porque las personas son parte de la seguridad y parte muy importante recuerden que siempre cuando hablamos de seguridad lo vemos como una cadena y esa cadena siempre se rompe por el elabón más débil hoy en día el elabón más débil que tenemos en esa cadena de la ciberseguridad somos los seres humanos los seres humanos somos valibles a cometer errores los sistemas también pero el error del sistema está dado por un error de una persona que lo introdujo en el sistema se entiende todavía las inteligencias artificiales no toman el control así que todavía no están cometiendo errores o si cometen errores sigue siendo por culpa de humanos así que nada es un tema muy importante las personas en la ciberseguridad después el otro concepto son los procesos no los procesos que tienen que tener las instituciones las compañías todos que es muy importante tengan estos procesos y que como o moló en las cosas o los estandaricen sí así que procesos y personas y el último obviamente que es la tecnología porque si no cyber sería totalmente al pepe no todo lo que sea tecnología aplicado a estos otros pilares bueno así que nada tenemos la ciberseguridad los tres pilares personas procesos y tecnología no y si nos ponemos a pensar esos tres esos tres pilares son lo que le dan el nombre no porque seguridad es lo que queremos hacer saber es la parte de tecnología y obviamente para soportar la tecnología lo que necesitamos es personas y procesos así que eso en síntesis es la ciberseguridad sigamos acá está lo que les comentaba de lo que se habla de los pilares de la seguridad de la información y los pilares de la ciberseguridad no más allá de esos que tres que vimos entonces antes se habla que la seguridad de la información tenía tres pilares la confidencialidad la integridad y la disponibilidad para hablar poco y nada de estos conceptos es confidencialidad es simple que la persona que accede al dato sea la persona que tiene que acceder al dato por ejemplo si yo tengo un dato que es público puede acceder todo el mundo pero si yo tengo un dato que solamente puede acceder temerio estaría mal que black news accede ese dato entonces rompería la confidencialidad entonces no respetaría uno de los pilares de la seguridad de la información lo otro es la integridad que significa la integridad y que el dato que creó temerio para que lo vea afrodita sea el dato que realmente creó temerio y que no haya alguien que haya modificado ese dato se acuerdan que no algún momento en los stream vimos hablamos de haches y todo eso bueno la integridad y los haches tienen algo para que ver así que bueno tenemos confidencialidad integridad y la disponibilidad es muy importante la disponibilidad y esto se asocia mucho también a la seguridad porque porque la seguridad es para la disponibilidad parte de la seguridad porque porque si vos necesitas usar un sistema y ese sistema no está disponible hay algo de seguridad que seguramente se rompió entonces es importante la disponibilidad y el dato esté cuando lo necesites para eso es lo que se hace muchas veces es balanceado de carga el dispositivo de alta disponibilidad y todas esas cosas asociando las cosas de la de la ciberseguridad así que bueno tenemos tres pilares que son de la seguridad de la información confidencialidad integridad y disponibilidad y ahora con los nuevos pilares de la ciberseguridad se agregó a estos tres que ya teníamos la autenticidad y el no repudio que la autenticidad y es más o menos como la integridad no que día de medio creó este dato y este dato es auténtico creado por temerio no solamente la integridad que no se haya modificado el dato por ejemplo si vos tenés un documento no no sé una escritura la integridad quiere decir que no se modificó la los datos que están en la escritura no pero la autenticidad lo que quiere decir es que temerio vio que las personas que están en esa escritura firmaron y son ellas esa es la autenticidad que vos puedas comprobar que ese dato sea auténtico y el no repudio es que no tenga forma de decir que esa información no es la que estaba no así que nada es importante el también esto del no repudio sobre todo hoy en día que se agregan estos dos de autenticidad y no repudio porque por temas legales porque hoy la ciberseguridad pasa a ser un tema legal bajo normativas internacionales que pueden ser la de SOX bajo certificaciones que pueden ser las ISO entonces estas dos que se agregan tienden más a la parte legal se entiende tanto la autenticidad como el no repudio que no puedas decir no yo eso no lo hice porque si vos rompiste un sistema y se comprueba que vos lo rompiste a través de evidencia que no puedas decir no yo eso no lo hice que se esté comprobado ese es el no repudio digamos lo primero y lo primero que seguramente alguna vez ya escucharon es un bug de software si un bug de software es un error en el software y porque se le puso bug y bueno porque lo descubrió una mujer hace un montón de tiempo cuando descubrió que un sistema andaba mal cuando a ver había un bicho en una de las válvulas y hacían falso contacto es eso porque se le puso bug es eso por un bicho justamente y lo descubrió una mujer cuando de repente encontró que un sistema andaba mal y cuando va a ver porque antes las computadoras para que no lo sepan usaban transistores usaban válvulas y cuando ve que una de las válvulas válvulas para quien no conoce son como unos tubos y van en unos sockets que pasa si eso no hace un buen contacto estás al horno entonces produce un error en el sistema que pasó esta mujer se acerca y cuando se acerca a ver la válvula y había un bicho que estaba produciendo falso contacto entonces por eso se le puso un bug hoy en día se sigue utilizando esa palabra y está más orientado a en el código vos agarras escribiste que odiaste no está mal dicho que odiaste porque es una se lleva al español una palabra en inglés y se la transforma en acción medio raro pero bueno hoy a que se le llamaba a un error en el código y ese error en el código a veces puede terminar en una vulnerabilidad o no si ahí lo dice al final no un bug o error de software puede terminar siendo vulnera una vulnerabilidad o no no es excluyente que tengas un bug no significa que vayas a tener una vulnerabilidad si podés tener una un problema de disponibilidad se acuerdan de los pilares que hablamos antes entonces si podés tener un problema de disponibilidad pero no por eso significa que sea una vulnerabilidad vulnerabilidad sería si vos podés explotar ese bug y producir una falta de disponibilidad ¿Qué es una vulnerabilidad informática? porque me imagino que habremos escuchado todos y todas un montón de veces vulnerabilidad vulnerabilidad sobre todo si estás en mis stream creo que no hay stream que no hablemos de vulnerabilidades ¿no? una vulnerabilidad un agujero de seguridad es un fallo en un sistema de información que puede ser un bug entre paréntesis ¿no? que se puede explotar para violar la seguridad del sistema que lo que producís es una caída o producís que el sistema no reaccione de la manera que se esperaba ¿no? los académicos definen una vulnerabilidad como una debilidad en el sistema que aprovechada por una amenaza o un ciberdelincuente que representa un factor potencial que podría conducir a un evento que cause daño a un sistema ¿no? que lo rompa o que haga una acción que no tendría que hacer esta información es de wikipedia y acá está lo que les comentaba fíjense que al lado del título en un recuadro traté que sea violeta pero parece rosa está el vídeo relacionado donde hablamos de vulnerabilidades ese vídeo lo pueden encontrar en el canal de youtube ¿sí? pasemos ciberataque ¿no? acá también tenemos un vídeo específico hablando de ciberataques y ciberguerra ¿no? todo este vídeo creo que ya tiene dos años porque cuando empezó toda la guerra de Ucrania, bueno Rusia, China, Estados Unidos dije bueno vamos a explicar que es una ciberguerra ¿no? y vamos a explicar que es un ciberataque un ciberataque en computación ¿no? en general y de redes de computadoras un ataque es un intento de poner, alterar o destabilizar o destruir, eliminar para hacer mierda el sistema hablando mal y pronto para obtener acceso sin autorización o producir una denegación de servicio un ciberataque o ataque informativo es cualquier maniobra ofensiva importante esto ¿eh? y ahora van a entender porque estoy haciendo, recalcando ofensiva de explotación deliberada que tiene como objetivo tomar el control, desestabilizar, dañar un sistema informático ¿bien? ¿por qué pongo el tema de ofensiva? ahora vamos a ver porque también existe el pentesting y aunque están relacionados el ciberataque y el pentesting claramente no son lo mismo ¿sí? el ciberataque lo hace un ciberdelincuente, el pentesting ¿quién lo hace? un hacker ¿sí? o un experto en ciberseguridad como le quieran decir el pentesting que es algo que por ejemplo lo tenemos acá en chat y lo está haciendo hoy ahora en vivo el senior temerio, el pentesting también conocido como prueba de penetración o análisis de seguridad consiste en la simulación de un ataque o un sistema a un sistema, perdón que puede ser software o hardware con el objetivo de encontrar vulnerabilidad para prevenir ataques externos a ver, el pentesting lo que es, es como un ciberataque pero legal ¿sí? es cuando vos agarrás y viene alguien y te pide, che me anuncias este sistema, bueno ese es el pentesting algo para aclarar acá, el pentesting no solamente se hace sobre el software sino se hace sobre el hardware, sobre las personas y ahora vamos a ver, viene el concepto de ingeniería social y todo eso entonces el pentesting está muy asociado a buscar vulnerabilidades pero a veces las vulnerabilidades no solamente se buscan en los sistemas, en los códigos sino que a veces hasta, por ejemplo, ¿se acuerdan que acá hace un tiempo vino Octa? Octa busca vulnerabilidades en hardware, que para mí es una locura, yo no podría ser, no me da el cerebro las neuronas que tengo colapsan, así así se me prende fuego Octa busca vulnerabilidades en hardware y en firmware, que es software no solamente en el software como una paginita o una vulnerabilidad de infraestructura entonces, entendamos que el pentesting no solamente se hace en software sino que se hace hasta en un ambiente laboral por ejemplo, un pentesting, vos podés hacer un pentesting de la seguridad física del edificio si pasar un molinete es fácil o no si la seguridad, la gente de seguridad está observando que eso pase y ahí estás haciendo un pentesting de seguridad física bueno, ahí para más o menos tenerlo en concepto hay varias fases que se toman en un pentesting que son muy parecidas a las fases de un back bounty de un programa de back bounty pero bueno, esto referido a software así que, importante, quiero que se entienda la diferencia entre ciberataque y pentesting el pentesting analizamos un sistema y nos autorizan a analizarlo el ciberataque es un ciberdelincuente que lo que hace es tratar de acceder al sistema para romperlo o que tome acciones diferentes a las que está hecho bueno, sigamos acá tenemos algo que hemos hablado y esto lo hemos probado en vivo esto lo probamos en vivo que son los exploits ¿se acuerdan que una vez no me acuerdo que vulnerabilidad fue que logramos explotar un RCE que es una ejecución remota del código bueno, ¿qué usamos para esa ejecución remota del código? un exploit y esto es muy importante para un pentesting en su última etapa que es la etapa de sus últimas etapas porque la última es la de reporting pero suele haber una etapa que es la de explotación y el ciberataque en muchas ocasiones usa exploit ¿qué es un exploit? las definiciones habituales hablan de un programa o código que se aprovecha de una vulnerabilidad con esa con esas palabras ya está explicado que es un exploit pero vamos a leer el resto para que termine de cerrar el concepto esto es de WeLiveSecurityDS o fallo de seguridad en una aplicación o sistema de forma que un atacante podría aprovechar ese fallo en su beneficio ¿si o si tenés que usar un exploit para explotar una vulnerabilidad? no lo importante del exploit es que dentro del exploit hay algo que se llama payload el payload es lo más importante del exploit ¿ok? algún día más adelante vamos a explicar que es un payload hoy no voy a entrar en esto porque es bastante complejo ¿si? trasladar a la vida real sería como si un modelo de cerradura tuviera un fallo de diseño que permite que un tercero cree una llave para abrir esa cerradura ¿si? esa esa llave que vos podés crear es el exploit ¿por qué? porque abre una cerradura que solamente teóricamente podrían abrir otras llaves con esa llave o exploit un actor malintencionado podría acceder a un sitio o entorno vulnerable realizar actos delictivos y por ejemplo ejecución de un malware ¿si? existe confusiones entre los usuarios y ciertos mitos de que un exploit puede considerarse malware ¿qué es el malware? ahora lo vamos a ver pero el malware para resumir es un software malicioso y no un exploit no es un software malicioso sino que es un exploit que tiene un payload pero no es precisamente un malware la realidad la realidad es que tal y como hemos visto en el ejemplo no es un código malicioso en sí bueno es la explicación de ese que copia y pegue ¿no? acá tenemos la explicación de malware yo traté de ir relacionando el final de cada slide al próximo concepto ¿qué es el malware? bueno ahí tenemos un video también que tiene como un año y medio donde explicamos que es un bond que es un malware y un poco más ahora vienen otros slides que van a profundizar un poquito más porque es importante que el malware es tan amplio hoy en día en conceptos de ciberseguridad que no solamente que hay que explicar qué es el malware sino que todo lo que sale de un malware por ejemplo un Turchan un Steeler que ahora lo vamos a seguir viendo ¿sí? malware o software malicioso es un término amplio que describe cualquier programa o código malicioso que es dañino para el sistema pero ¿qué pasa? a diferencia de un exploit que vos lo que estás haciendo es tratando de explotar una vulnerabilidad para hacer una prueba o una explotación el malware lo que suele hacer es agregar un concepto más de dispersión que trata de copiarse en otro sistema en la mayoría en el 90 de los casos hay malware que puede quedarse solamente local en una máquina sí pero la idea del malware es que se disperse ¿no? el malware hostil intrusivo o intencionadamente desagradable intenta invadir dañar o deshabilitar ordenadores sistemas informáticos redes tablet tablet dispositivos móviles bueno como que el malware trata de atener de pegarle a todo así que la diferencia con el exploit justamente es esa ¿no? que no está solamente a una vulnerabilidad sino que el malware a veces lo que hace es más cosas por ejemplo un exploit lo que puede permitirme es un rc una ejecución remota de código que si quieren eso está en otros vídeos lo explicamos bien la ejecución remota de código la hacemos por un exploit pero eso no quiere decir que estemos generando un daño de sistema porque si yo hago un rc que lo único que tira es qiam que es para saber con qué usuario se está ejecutando el comando eso no es un malware porque no está provocando un daño pero si ese software aparte lo que hace con esa ejecución es agarrar contactar a un command and control traerse un software que te va a ejecutar algo en la máquina y te va a no sé empezar a sacar información de la máquina o te va a tratar de apagar la máquina o hacer algo eso sí es un malware porque es más complejo no es solamente la ejecución del payload o de un comando sino que el malware es mucho más complejo qué es el malware y bueno acá lo que traté de poner en esta slide es todos los tipos de malware diferentes que hay ransomware spyware criptominerías gusanos troyanos botnet todos esos son malware está bueno verlo así si quieren hay un video que está allá al lado del título y justamente explicamos uno por uno qué es ese malware después algo que está y este slide lo puse en el último momento este es el slide que les dije que puse en el último momento porque no lo iba a poner porque no iba a explicar de vuelta InfoStealer pero lo que quiero dar es una mirada general porque el InfoStealer hoy en día está terrible terrible en todo sentido qué hace el InfoStealer bueno el InfoStealer como podemos ver acá en este flujo es un malware que es un troyano y que es un InfoStealer ven si seguí en la línea violeta podemos ver eso un InfoStealer es un troyano que es un malware afecta a PC a móvil a lo que sea y lo que trata de hacer este malware es capturar credenciales credenciales que el usuario pueda guardar en el navegador o que tipee o también puede en los últimos InfoStealer lo que hacen es agarrar algo que está dentro de las compas que se llaman cookies las cookies de sesión te las roba y con eso se autentica en el sistema que estás autenticado como si fueras vos así que el InfoStealer ojo a tener cuidado porque estos están muy activos actualmente y lo que tiene el InfoStealer es que es silencioso ¿por qué? porque si fuera ruidoso si generaría algo en tu máquina y vos te dieras cuenta que tu máquina está funcionando mal lo primero que harías es pedirle a alguien que te la revise o algo así entonces el InfoStealer trata de pasar desapercibido a diferencia de los otros por ejemplo el ransomware que hace el ransomware te encripta la máquina y te dice dame plata porque si no no te doy tus datos ese es el ransomware entonces el InfoStealer muchas máquinas hoy en día están infectadas con InfoStealer y no lo saben entonces acá es importante que tengan actualizado su software de seguridad pasemos porque no me quiero detener profundamente cada uno de los temas ¿se acuerdan que hablamos de que la ciberseguridad es como una cadena y el eslabón más débil que tenemos hoy en día son los seres humanos? bueno acá hay un concepto que apunta a esto a los seres humanos que es la ingeniería social ¿qué es la ingeniería social? se llama ingeniería social la de las diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial del usuario los ciberdelincuentes engañan a sus víctimas haciéndose pasar por otras personas por ejemplo se hacen pasar por familiares personas de soporte técnico compañeros de trabajo personas de confianza y el objetivo de este engaño es apoderarse o apropiarse de datos personales contraseñas o suplantar la identidad de esa persona ahí abajo en gris van a ver un montón de palabritas palabritas perdón vishing phishing smishing dispositivos concursos farming bueno ¿por qué están todas esas palabritas? porque en todas esas palabritas vamos a ir haciendo stream y explicándolas pero algunos ya los hicimos si quieren hay un video de phishing que está ahí en el recuadro ese rosa lo pueden buscar que es el de phishing que está muy bueno y también hablamos de phishing en el canal todas esas palabritas utilizan ingeniería social por ejemplo las llamadas telefónicas ¿no? donde te llaman por teléfono y te tratan de engañar pidiendo el código de seguridad de whatsapp para robarte el whatsapp o te llaman y te dicen que te ganaste algo por ejemplo los concursos ¿no? y ¿qué hacen con eso? tratarte de sacar información privada tuya no sé dónde vivís un número de cuenta te piden una transferencia cualquier cosa esto entonces esos conceptos que vemos en gris abajo de la presentación ¿por qué los pongo? porque todos utilizan la ingeniería social ¿para qué? para atacar al usuario fíjense que acá ahí se habla de ciberdelincuentes ¿por qué? porque en muchos casos estas personas que te llaman que en realidad en este caso no serían ciberdelincuentes sino delincuentes te están llamando haciendo ingeniería social para sacarte datos que después seguramente terminen ingresando en un sistema por ejemplo cuando te quieren robar las credenciales para entrar al home banking por teléfono lo que están haciendo es robarte las credenciales para que después entren a tu home banking y te lo hacían entonces casi siempre termina teniendo un protagonismo la tecnología ¿no? por eso terminan siendo en muchos casos ciberdelincuentes pero no siempre el que te llaman y el que te hacen ingeniería social sea ciberdelincuente también existe la ingeniería social a través de los sistemas como lo hacen y con mensajes por ejemplo el phishing es ingeniería social aplicada a los sistemas te llega un mail y te tratan de sacar datos a través de pescarte ¿no? así que bueno importante esto también está en auge ¿por qué? porque el el Stealer lo frenas como teniendo software de seguridad actualizado un antivirus XDR un EDR cualquiera menos close track porque les revienta la maldita oh lo dije o lo pensé bueno no importa no igual ya lo solucionaron teóricamente entonces es fácil parar el InfoStealer ¿por qué? porque se ponés un software de seguridad y lo paraste pero ¿qué pasa? la ingeniería social es bastante compleja de parar porque la única forma de parar ataques de ingeniería social es la concientización esto que estamos haciendo hoy concientizando ¿por qué? porque es la única forma de que la persona nosotros las personas no es como matriz nos enchufamos nos actualizamos la base de datos de ataques y ya está no la persona ¿qué hacemos? absorbemos conocimiento y eso nos sirve para defendernos entonces el tema de la ingeniería social es que muchas personas no tienen forma de absorber esa información yo el chiste del streaming para mi abuelita que salió en el podcast de Secure Podcast justamente sale por eso porque mi abuelita no ve mis streamings de Secure y si la llaman la pueden llegar a engañar atrás de ingeniería social entonces la idea es que todos nosotros ayudemos a esas personas que no tienen esa conciencia para pasarles el conocimiento concientizándola y poder actualizar su protección pero siempre es mucho más fácil instalar un software en la máquina de una persona que no sabe mucho y actualizarle la base de antivirus por ejemplo que traspasarle este conocimiento entonces hoy en día la ingeniería social está siendo muy atacada ¿sí? bien OSINT este es un concepto que se habla mucho y se confunde mucho ¿no? porque a veces le dicen OSINT a meterse en un sistema y sacar información de una persona del sistema no eso no es OSINT no estaría respetando la primera letra que es open a ver ¿qué es OSINT? ahí les dejo un stream muy bueno que hicimos para mí uno de los referentes en el país de OSINT es Emiliano Pizzitelli y vino a explicar todo el tema de OSINT al stream ahí se le está en el slide lo pueden buscar en el canal de YouTube OSINT ¿qué es? Open Source Intelligence traducido como inteligencia de fuentes abiertas fuentes abiertas digamos si vos te metes en un sistema y robás información para conseguir información de una persona no es fuentes abiertas eso quiere decir que no es OSINT ¿sí? así que cuando alguien le diga no estoy haciendo OSINT duden a veces porque a veces ese OSINT no es tan ético el OSINT es ético agarrás información de fuentes abiertas ¿sí? hace referencia el conjunto de técnicas y herramientas para recompilar información pública analizar los datos y recolectarlos convirtiéndolos en un conocimiento útil ahora voy a explicar qué es esto en otras palabras podríamos decir que la aplicación de OSINT para conseguir toda la información disponible de cualquier fuente pública sobre una empresa persona o cualquier otra cosa sobre lo que queremos hacer una investigación haciendo que todo el cúmulo de datos se convierta en inteligencia que nos sirva para ser más eficientes a la hora de obtener un resultado muchas palabras hasta a mí me complican resumiendo es buscar información de fuentes abiertas y esa información utilizarla para un fin esto la idea de OSINT es por ejemplo vieron que muchos hinchamos con el tema de los perfiles públicos no dejes el perfil público de Facebook Instagram Twitter ¿por qué? porque si te equivocás y pones información de más esa información de más que vos pusiste en un perfil público nunca se borra y al nunca borrarse es un problema porque cuando a vos te quieran OSINTear otra de las palabras como codear que pasamos del inglés ahí lo pasamos una acción y está mal si te quieren OSINTear ese OSINTeo puede servir ¿para qué? para acceder a un lugar por ejemplo hay ciertos lugares donde autentican a las personas con preguntas le dicen no sé ¿de qué color tenés el pelo? ¿cómo es el nombre de tu más que otra? o por ejemplo para resetear las contraseñas las credenciales de algunos sitios hacen esas preguntas entonces ¿qué podés hacer? a través de OSINT conseguir las respuestas a esas preguntas y lo que terminás haciendo es consiguiendo el acceso a un sistema por eso es tan importante el tema de OSINT y tener en cuenta qué información vamos a dejar pública que nos pueda perjudicar o no por eso siempre las recomendaciones tengan todo privado acepten a la gente que conozcan porque mientras más información pública hay más susceptible a este tipo de ataques son ataques no es el OSINT el ataque sino que el ataque del ciberdelincuente que lo logra a través de OSINT que también puede estar conjugado a ingeniería social por eso son dos slides uno continuo del otro porque muchos de los que hacen ingeniería social lo primero que hacen es OSINT entonces a vos cuando te llaman parece como si te conocieran o cuando te mandan un mail le dices ¿cómo sabe esto? ¿cómo sabe esto? porque vos no te diste cuenta y en algún momento lo publicaste en una fuente abierta y quedaste expuesto entonces si vos combinas OSINT e ingeniería social tenés vulnerabilidades hacia los seres humanos por todas partes el OSINT por ejemplo también trabaja en información que antes pasaba que ahora hoy por suerte las plataformas la filtran que es vos te sacabas una foto la subías a una red social y quedabas con la geolocalización entonces quedabas donde estuviste en qué horario qué día y todo y eso era información pública hay una se llama metadatos hay una aplicación vieja creada por uno de los hackers más grandes o referentes que se llama FOCA FOCA lo inventó el Chema Alonso un hacker español que hizo esta aplicación que la hizo hace mucho tiempo y era no digo disruptiva pero era una aplicación que te conjugaba un montón de cosas entonces vos qué hacías en FOCA agarrabas un montón de archivos los tirabas ahí y sacás un montón de información que era que estaban en los archivos esos metadatos que vos no veías vos abrías un documento de Word y solamente veías el contenido del documento de Word pero en el documento de Word por ejemplo tenías el nombre de usuario quien la creó el nombre de la computadora de donde se creó fecha hora un montón de datos entonces terminabas si ese si ese archivo de Word estaba publicado en internet lo tenías atrás de unos sin porque llegas al archivo sacaba los metadatos y tenías un montón de información ¿se entiende? la idea es recopilar información y esa información después poderla usar para robar unas credenciales robo de identidad o trabajarla un poco más con la ingeniería social y ahí termina siendo algo aún mucho más grave que es lo que por ejemplo hacen hoy te roban un whatsapp con un poco de ingeniería social y capaz que sacan algún dato de internet de datea de una página que de repente publica un montón de datos que no tendrían que estar publicados bien espero que vamos bien perdón que voy rápido pero no quiero que quede un video súper largo ahora voy a leer todo lo que están poniendo en el chat punto más que importante de este chat y vamos a hacer un parate los ciberdelincuentes vamos como antes hablamos de ciberataque y pentesting bueno acá vamos a hablar de ciberdelincuentes y hacker los ciberdelincuentes y los hackers no son los mismos como dice ahí en rojo lo puse en rojo y en negrito para que se entienda por la duda los hackers no son ciberdelincuentes los hackers no son ciberdelincuentes lo repito por la duda un hacker es aquella persona que trata de solventar o paliar o informar sobre los problemas de seguridad encontrados en un programa servicio plataforma o herramienta siempre y cuando estemos hablando de hackers de sistemas informáticos porque como hablamos antes de empezar la presentación también existe hackers como los radio aficionados que no necesariamente tratan de romper sistemas sino que lo que hacen es tratar de mejorar sus equipos de radio como investigando haciendo algo que se llama ingeniería inversa o algo por el estilo así que acá esto siempre va orientado a sistemas informáticos el ciberdelincuente es la persona que busca sacar beneficio no legal porque no está haciendo bug bounty porque los hackers hacen bug bounty porque son éticos pero acá el ciberdelincuente es cuando no es legal de esos problemas o fallos de seguridad utilizado para ellos distintas técnicas como es la ingeniería social o el malware a ver el ciberdelincuente crea un malware rompe máquinas saca información o sea algo ¿para qué? para conseguir un beneficio el beneficio puede ser vender ese malware o vender la información que roba ¿sí? el hacker trata de romper el sistema sí pero lo trata de romper primero con consentimiento de las partes teóricamente ¿no? y por ejemplo cuando hace un programa de bug bounty o un BDP lo que está haciendo vos lo estás haciendo en una plataforma donde el que es dueño de ese sistema está diciendo vos podés hacer esto en mi sistema está dando las autorizaciones eso es la diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente lo entendimos ¿no? esto me imagino que con lo que hincho yo en todos los streams la diferencia entre ciberdelincuente y hacker me parece que todos los que están somos como 30 personas ya lo entienden pero no importa voy a remarcar la diferencia entre hacker y ciberdelincuente es bastante importante no se dejen llevar acá un paréntesis por lo que dicen las noticias lamentablemente muchas de las personas que escriben noticias y no todas muchas dije porque hay algunas que sí se preocupan en informar bien a las personas lo que tratan de hacer es vender noticias a ellos no les interesa informar les interesa vender muchas de las personas que hacen noticias les interesa vender noticias no informar a las personas entonces ¿qué pasa? como su objetivo es vender lo que tratan de hacer es generar impacto ¿y cómo genera impacto? malversando la verdad y de repente te ponen hacker ataca no sé escuela y le roba millones de dólares no es un hacker eso es un ciberdelincuente entonces lo que debería decir el titular es ciberdelincuente ataca escuela y le roba plata pero ¿qué pasa? no vende tanto la palabra ciberdelincuente entonces ¿qué hacen? los que informan como lo que les interesa es vender porque necesitan que hagan clic en esa noticia para que el medio ese gane plata y esa plata se la paguen el sueldo como esas personas lo único que les interesa es vender noticias y no informar a las personas pone hacker ¿por qué? porque el impacto es mayor y como con impacto mayor vende más es lo único que les interesa entonces nada es el clickback como ahí dice el amigo temerio el clickback que sufrimos en YouTube que de repente te dice entra acá te vamos a explicar cómo hackear sistemas neuronales vos entras recopado y te termina hablando de no sé de alguna boludez que no tiene nada que ver bueno eso el clickback es más fuerte aún que esto ¿no? pero bueno tengan cuidado también con lo que leen ¿eh? mucho cuidado sigamos creo que es última o anteúltima área de ciberseguridad esto hay un stream especial que es empezando en ciberseguridad donde lo que hacemos es no hablamos de estos conceptos sino que hablamos de todas las áreas que existen en ciberseguridad para también mostrarle a la persona que quiere aprender qué quiere aprender porque hoy en día no podés aprender ciberseguridad no podés ser analista de ciberseguridad porque es tan amplio como lo que están viendo acá hay tantas áreas tantas diferentes posibilidades de trabajo que lo que es importante también es identificarte hacia dónde querés ir tenemos el blue team el red team tenemos dentro de cada uno de esos tenemos el software es decir inteligencia el tema de pentesting el purple team que lo que trata de hacer es en one chart como si fuera a todos esos y ponerte como un analista de purple team es una mentira que se está haciendo ahora pero qué pasa por qué sirve el purple team porque muchas organizaciones en muchos países serios están viendo forzados a tener gente de ciberseguridad y qué pasa en una empresa grande vos podés tener un recurso por cada una de estas tareas pero en una empresa pequeña o mediana no podés entonces qué haces creas un analista de purple team que te atiende el SOC te atiende las alertas digamos te atiende los incidentes te hace un poco de ciberinteligencia y aparte cada dos por tres te tira una revisión de vulnerabilidades en algún sistema ¿sí? entonces por eso se inventó el purple team ¿por qué? porque las normativas hacen bien empujar más a las empresas a responsabilizarse de la ciberseguridad pero esas empresas capaz que no son tan grandes y necesitan un el pibe que hace todo bueno que antes se hacía mucho en sistema bueno en ciberseguridad también pasa después tenemos áreas de fones informáticos arquitectura de seguridad el tema de fraudes informáticos el tema de seguridad on cloud que eso está creciendo mucho seguridad en OT en redes operativas en IoT en dispositivos conectados a internet en manejo de usuarios ¿no? en identidades de los usuarios eso es lo que se llama IAM en DevSecureCop que es seguridad de desarrollo en BackBounty y después tenemos lo que se llama GRC que para mí perdone segura por lo que veo ahí en el chat hay varios GRC para mí es lo más aburrido pero hay gente que le encanta y está buenísimo ¿por qué? porque necesitamos gente en cada uno de todos esos lugares y todos son importantes así que nada que es el tema de gobierno riesgos y cumplimientos ¿no? porque no solamente importa que hagas las cosas sino que las hagas bien y a veces te tienen que auditar eso me olvidé poner auditoría de ciberseguridad me olvidé lo voy a poner en la próxima versión del slide así que nada bastante complejo ¿sí? en las áreas de seguridad ¿y por qué muestro este slide? porque es importante que si vos querés empezar a obtener conceptos también vayas obteniendo conceptos de cada una de estas áreas yo los conceptos de ciberseguridad que expliqué recién son todos muy amplios pero te van a servir para poder entender cuando te quieras meter en pentesting web de un red team puedas entender por ejemplo que es un exploit ¿no? de eso que hablamos que explotaba a través de un payload una ejecución remota de código bueno entonces vas a poder vas a hacer un curso de pentesting en web y seguramente te salga esa palabra y no digo que lo tengas súper claro porque no soy el mejor explicando estas cosas pero por lo menos vas a saber por dónde viene la mano que era la idea de este stream y creo que terminó porque links y muchísimas gracias ahora para los que están en el vivo vamos a ver las preguntas vamos a tratar de responder y lo que les pido es el feedback de ustedes ¿no? de qué les pareció este resumen a ver a ver vamos al vivo ah paren que me despido de los de youtube paren así que nada los que están por youtube muchísimas gracias por ver este video suscriban dejen like y dejen los comentarios de las dudas que tengan los que estén en youtube los que estén en vivo lo vamos a seguir viendo a todos y a todas invitados martes y jueves 22 horas 22 30 horas hora argentina que es GMLT-3 vamos a estar haciendo vivos por las tres plataformas así que todos bienvenidos espero que el material les sirva nos vemos el tiempo vuela cuando estamos juntos aquí en Bicep aprendemos y nos divertimos José Palmando la ciberseguridad nos guía y ahora es momento de decir adiós querida compañía nos vemos la próxima no te olvides de regresar Bicep Pacific está aquí para ayudarte a navegar ciberseguridad para la abuelita y para todos con aviones pingüinos y mi teta somos uno solo hemos hablado de aviones y de como volar seguro de pingüinos guardianes y de trucos que no fallan en bicicleta por la red con cuidado y precaución y con helado de meta nos llenamos de emoción no te olvides de regresar Bicep siempre está aquí para ayudarte a navegar ciberseguridad para la abuelita y para todos con aviones pingüinos y mi teta somos uno solo a navegar a navegar Gracias.